Se viene una edición más de Amasijando los Blues. Si hay un título poderoso y cargado de imágenes, es esta edición de Amasijando los Blues. Escuchábamos The Jackets, estamos con Ali González, una de sus integrantes, más Aldo de Ferrari en guitarra, Gonzalo Robledo en la armónica, y con Ali vamos a estar conversando ahora de qué se trae la bienvenida. Muchas gracias, Leo, y estamos re contentos de tener esta oportunidad de venir a visitarlos, compartir música y charlar. Así que muchas gracias. Ali González nació en una parte del mundo, del otro lado del mundo, después se vino al otro lado del mundo, o sea que de alguna manera ha partido el mundo en dos. Ahí va, ahí va, un poco allá, un poco acá, pero bueno, ahora hace tiempo que estoy instalada en Uruguay. Cuando vas para allá te sentís extranjera o... ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Porque pasé mi adolescencia en Uruguay y dicen que la adolescencia es una edad que te marca en amistades, en costumbres, así que hay gente que me dice que todavía me queda un acento, pero yo la verdad que me siento muy de acá. Seguro. Sí. Hablame de Amasijando los Blues, porque viene de ya unas cuantas ediciones, ¿no? Estamos hablando de un género musical... Sí, hermoso. ...muy, pero muy particular, que trasciende toda la frontera. Sí, el blues es un género que transmite tanta emoción, tanta pasión, es muy mágico, y el Amasijando los Blues tiene mucha historia. El primero se hizo en el 2008 y empezó como un festival chiquito y todos los años iba creciendo, iba creciendo, después empezaron a invitar artistas internacionales, y bueno, hoy en día es un evento reconocido por el público, por los medios, y estamos copadísimos, muy emocionados de estar participando. Ahora, uno puede ser buen músico, tocar, o cantante, obviamente, y cantar los blues, pero en algún momento uno se tiene, porque es un género sencillo, digo, en cuanto a, digo, que no lo podamos complejizar, tres notas y bueno, y después ahí está el swing del músico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo es cantarlo y sentirlo? Porque no es solo afino, ahí en blues sentido o no sentido se nota. Sí, sí, es pura emoción, y yo crecí escuchando grandes artistas como Eta James, Coco Taylor, Mary Waters, bueno, hay un montón, ¿no? Y siempre, yo te digo que es, hay gente que dice que es sencillo, pero yo no me animaba a cantarlo, porque yo veía esa emoción, hacen como unos efectos con la voz muy intensos, y yo decía, ay, a mí no me va a salir esto, pero empecé, empecé, y después me empecé a fascinar con el estilo, y es un estilo que transmite pura emoción. Tú no puedes cantar un blues sin realmente sentirlo, como dentro del corazón, ¿no? Y ponerse en el lugar de esas historias tan intensas, tan profundas, así que es pura emoción, y se viene un espectáculo precioso con cuatro bandas, también invitados especiales, así que va a ser tremendo. ¿Cómo está formado The Jack? ¿Son este trío o integran más? No, en realidad, hoy vinimos una muestra, pero somos más, somos un grupo, bueno, el grupo completo es batería, guitarra, bajo, armónica, grabó, piano, saxofón, así que es un grupo muy completo, y somos muy amigos también, así que es un win-win. ¿Y cuándo lo van a presentar ahora? ¿Cuándo es? ¿Qué va a ser? ¿Y dónde? Bueno, nosotros somos una de las bandas, pero son cuatro bandas, invitados especiales, el sábado 28 de septiembre, a las 20.30 horas, en una sala que es divina, que es la Sala Camacuá. Y bueno, si están interesados en participar e ir, no se lo pierdan, las entradas están en Red Tickets, y es a las 20.30 horas, es sábado 28. Y va a estar impresionante. ¿Por qué te parece que el género del blues, así como el tango o del candombe, es un género que queda en la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene, cuál es el sello, lo único del blues que hace que uno no pase indiferente? No, es una canción pop, que te puede encantar, te puede ser alucinante, o una de heavy, o lo que quieras. Sin embargo, el blues ha trascendido en el tiempo. Sí, sí, ha trascendido en el tiempo, y van a ver que en este festival también traemos mucho del pasado, pero mucho del presente, porque todos somos bandas contemporáneas, que le damos como un toquecito personal, y es un género que a mí me fascina, no soy objetiva, porque soy fan del blues, pero para mí es esa emoción, esa garra. Tú escuchás un blues bien tocado, bien cantado, y es muy difícil que no se te ponga la piel de gallina, porque hay cada historia, y con esa intensidad, es pura emoción, así que la verdad que no se lo pueden perder, va a estar impresionante. Y me imagino además que la mayoría, toda música es hecha por humanos. Ah, sí, 100%, en eso... O grabar algún pedal, algún efecto, pero no hay manera de que en un blues aparezca mucha tecnología. Es que no funcionaría, porque hay mucho sentimiento, y hay cosas que... La inteligencia artificial es una realidad que estamos viendo, y hay que estar abierto a eso, pero en el blues hay emociones, sentimientos, eso no lo puede transmitir un robot. O sea que... Y eso para mí, que hay cosas que siempre van a mantenerse en el tiempo. Brillante. Ah, y repetimos entonces, ¿cuándo, dónde y en qué hora? Bueno, entonces, es el sábado 28 de septiembre, en la sala Camacuá, 20, 30 horas. Las entradas las pueden conseguir por Red Tickets, 650 pesos. Y bueno, va a ser un espectáculo completísimo, con sorpresas, con diversión, con emoción, así que va a ser completito. Un placer tenerte aquí, un placer también tener a Aldo y a Gonzalo. Vamos a disfrutar, obviamente, el cierre del programa con The Jackets, y invitarlos, entonces, amasijando los blues, la cosa de amasar algo. Le da esa cuestión bien artesanal, manual, ¿no? Y profesional, por supuesto, no cabe la menor duda. Pero también las emociones están a flor de piel. Muchísimas gracias, Aeli, un placer conocerte. Aeli, un placer conocerte.